Buenos días, soy Marcos Gastro, me han citado aquí esta mañana. Sí, claro. ¿Me prestas su DNI? Sí. Bueno, pues eso es lo único que me inquieta. Lo dejo en vuestras manos. No se preocupe, veremos lo que podemos hacer. Nos vemos pronto. Señor Guridi, el señor Marcos Castro, tenía cita ahora con él. Ah, sí, sí, sí. Pase, pase. Está todo, ¿no? Sí. Esta llave la dejó el testador en depósito. Firme aquí. Bien, pues eso es todo, señor Castro. Buena suerte. Gracias. El hecho, hemos ganado, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Hablamos ayer. Hubo un error con la llave. Ah, sí, quizás fue un error. Puede que sea alguna de estas llaves. También la dejaron en depósito. Pruebe. Si no, hable con sus familiares. Ellos deben saberlo. Y firme aquí. Y perdone las molestias. Estos días estamos con muchísimo trabajo. Sí, como se lo viera, sí, sí. Ya varias veces, ¿eh? Y no puede, ¿eh? Y tal como lo oyes, ¿eh? Y lo intenta, y lo vuelve a intentar. Sí, es un pobre tonto. Buenas tardes. Buenas, ¿qué te sea? Un momento. Es que se ríe. Ahora te llamo. ¿Estás bien? Soy Marcos Castro. Y vengo por unas llaves para mi casa. Sí, un momento, por favor. Sí, un momento.